El estado de Anzuategui, efectivamente en el municipio de Libertad, unos 50 productores agrícolas resultaron afectados en la población de Santa Inés, debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en la entidad oriental. Igualmente, unas 25 viviendas se anegaron producto de la crecida del río del sector Carapita. Veamos. Los productores que han venido haciendo esfuerzos propios e incluso con el apalancamiento del estado y de todas las instituciones vinculadas a todo el tema económico productivo. El fuerte nuestro allí y es el que está principalmente afectado ahorita es la siembra de tomate, pimentón, ají y hay también una afectación en el tema de cereales, específicamente el maíz. Estamos hablando de aproximadamente 400.000, 500.000 plantas en los distintos rubros. Hacia el oeste de la entidad, el desbordamiento de la quebrada de Santa Rosa originó anegaciones en cinco viviendas, un centro comercial y un conjunto residencial. El tema del lodo, el tema de toda la maleza que bajó, el tema de todos los desechos sólidos que bajó de la quebrada, debido también incluso a la imprudencia de algunos ciudadanos que aprovechan la vaguada para tirar su basura a la quebrada, cosa que condenamos y no se justifica porque sin duda alguna otro municipio es uno de los municipios con mayor efectividad en la recolección de los desechos sólidos. Los gobiernos de los municipios Peñalver y Libertad mantienen activados los planes de contingencia debido a las precipitaciones que se han registrado con gran intensidad acá en el estado de Anzuategui. Aporta que nosotros podemos ofrecerles a esta hora y de esta manera regresamos a Caracas.